Ahí están los famosos ingenios de Desma Ahorita cuando van a chupar el mercado dice azúcar de Desma Bueno, de ahí sale Bueno, en la época de la dictadura había un indio allá en Cariregua que se llamaba Urali Urali es Chiriguano, Chané son los indígenas que tienen acá abajo del labio una piedra un piercing si quieren decir una piedra que le llaman la tembeta aparte, bueno, son de la zona, digamos Aba Guaraní, digamos, ¿no? Hablan de Guaraní y ellos en la época del carnaval hacen la celebración del carnaval y le llaman el arete que, bueno, tiene toda una ceremonia donde hay un ritmo que es su ritmo, que es el ritmo ping-ping, ¿no? que, bueno, que el nombre del ritmo ping-ping quedó como la época de la colonización como algo despectivo, ¿no? ping-ping, ping-ping pero en realidad es el arete huasu, ¿no? lo que ellos están tocando usan tambores donde a los tambores le dicen el anguá ¿no? el tapé le huá es como un árbol que cuando cae la flor eso indica que ya termina el carnaval, ¿no? y lo que tienen también es que usan unas máscaras máscaras, digamos, que diferentes animales, ¿no? esas máscaras se llaman añas-añas por eso dice en la parte final del tema dice añas-añas del camino tapé-rihuá y carnaval anguá de la luna vieja hacia la tierra sin mar hacia la tierra sin mar porque es el lugar donde ellos desearían morir, ¿no? como un lugar sagrado que tienen para ir a descansar la tierra sin mar sangre del arete huaso ¿no? en lo que es el ritmo, ¿no? Urari es digamos apresado seguramente torturado y lo lo más preciado que ellos tienen es su simba, ¿no? su trenza la trenza, ¿no? el pelo largo bueno, le cortan el pelo y medio que después de un tiempo es como que Urari vagaba por las calles y como que un poco ya estaba medio loco y soltaba un llanto, ¿no? por eso la canción se llama Llanto de Urari, ¿no? y tiene que ver con eso por la época del carnaval que la forma de purificarse es tomar la bebida tradicional que es la chicha ¿no? que fermentaba con maíz o con maní a la chicha en guaraní le dicen cangui, ¿no? y bueno en Calilegua es la zona ¿no? el cerro de Calilegua ahí donde está cerca el ingenio Ledesma que bueno en la época de la dictadura el ingenio Ledesma digamos prestó sus camionetas sus camiones para hacer la famosa noche de apagón donde burló el doctor Arele ¿no? bueno esa es otra historia ahora estamos en lo de Urari ¿no? bueno y esta canción el ritmo del Pimpin es como que tiene que suena con el tambor bueno yo quería reproducirlo con la guitarra ¿no? a ese ritmo bueno yo le he hecho como un riff de guitarra eléctrica que ha quedado un Pimpin de funky ¿no? así que cualquier cosa algún reclamo ya no hay vuelta atrás ya quedó así y bueno todavía no se lo he mostrado el que ha hecho la letra que es Alejandro Cabrizo Alejandro Cabrizo es uno de los poetas más importantes que tenemos en Jujuy ahora sobre todo el poeta que fue legitimado por Armando Tejada Gómez ¿no? en el primer libro de él Armando Tejada Gómez le hizo el prólogo ¿no? a ese poeta y bueno y él ha compuesto grandes obras de Jujuy como la zamba Jujuy Mujer o la bandera Chawanca bueno hay hay varios temas ¿no? hay ahora hace poquito he hecho un tema con un changuito volador la unita también a ver lo habéis escuchado el llanto de Ibrari espero que les guste bueno ahí si pueden entender la letra porque tiene algunas palabras de Ibrari la letra y de Ibrari Gracias.